le va a gustar, pero si no le gusta echarle la culpa a Dios, no me eche la culpa a mí, porque le estoy diciendo lo que Dios me dijo que le dijera. Pero no sé qué pasa hoy en día, no sé qué sucede hoy en día, porque a mí me enseñaron que lo más grande en la vida es Dios, Dios, me enseñaron que Jesús es el más importante de nuestra vida, me enseñaron que Jesús es el centro de nuestra vida, que toda nuestra vida desde muy pequeño aprendí cuando ya mis padres entraron en los caminos del Señor, me empezaron a enseñar que el centro de nuestra vida iba a ser Él, iba a ser Jesús, que Jesús iba a ser nuestro centro, que cualquier cosa en la vida que hiciéramos primero iba a ser Jesús. Aleluya. Eso fue lo que yo aprendí desde muy joven. Entonces cuando Él me dio la oportunidad de servirle a Él, para mí fue un gran privilegio, porque le estaba sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no le estaba sirviendo a la ley de la escuela dominical, ni le estaba sirviendo al pastor, ni le estaba sirviendo a nadie, le estaba sirviendo a Dios. Es más, en muchas ocasiones el Señor me puso a prueba, y estando yo muy joven, siendo todavía un adolescente, me puso a prueba porque a veces, me acuerdo que quería tocar la música, y empecé a tocar, y empecé a aprender, yo empecé a aprender solo la música, y me metí en eso, y me metí, me metí, y empecé a avanzar, porque el que le da su vida al Señor y le da su fuerza al Señor, no es porque sea más inteligente que otro, el Señor lo bendice y el Señor le da el conocimiento. No hay una fórmula mágica, aquí no hay que tener una IQ muy alto para servirle al Señor, o para que sobresalir en el Señor, no, lo único que uno tiene que hacer es meterse en Dios y ya, al Señor le da uno todo, aleluya, y así fue, eso fue lo que hice. Y me acuerdo que a veces, ya empecé a tocar, a veces me ponían a tocar el segundo piano de por allá atrás, y a veces lo tocaba, y a veces el pastor me decía, oiga usted tocó. Y yo le dije, sí, ah, ve, yo no sabía que usted estaba tocando. Oiga, que es animada. Pero a mí no me dio nada, porque yo no le estaba sirviendo a él. Le estaba sirviendo al Señor. Y no me importaba lo que pensara él, o si él me vio o no me vio. Lo que me importa era que Dios me estaba bien. Eso es lo más importante. Eso fue lo que yo aprendí. Y eso es lo que yo trato de enseñar en esta iglesia. Que si vas a hacer algo para Dios, hazlo bien. Que si vas a darle algo a Dios, dale lo mejor. No seas como Caín, que le dio la sobra a Dios. Dale lo mejor que tú tienes para Dios. Y si no le vas a dar lo mejor, no le des nada. Porque es preferible, es ser frío o ser caliente. Pero Dios aborrece a los tibios y los vomita de su boca. Por eso es mejor darle lo mejor a Dios. Eso fue lo que hizo Abel. Y le costó la vida a Abel. Porque por eso lo mataron. Pero el primer justo que aparece en la Biblia, en la lista de los héroes de la fe, fue Abel. Porque le dio lo mejor a Dios. Y fue contado por fe. Aleluya. Esto nos enseña una gran lección en la vida. Y es de que esto trasciende más de las posiciones que queramos tener en el mundo. Esto trasciende más de lo que queramos alcanzar como personas. No le estamos diciendo a los muchachos, no estudien o no busquen su futuro, no ganen plata, no le estamos diciendo eso. Pero hay algo que trasciende las cosas que tú vas a hacer en tu vida y lo que tú piensas que eres. Hay algo que trasciende eso y se llama Jesús. Porque Abel le costó la vida, pero ganó el cielo, ganó la vida eterna y fue contado por fe. Aleluya. Es preferible, no, de pronto no morir ricos, de pronto morir pobres, hablándolo económicamente, pero ganar el reino de los cielos y llegar allá al reino de los cielos y que tengamos las coronas y Dios diga, oh, ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo prefiero escuchar esas palabras que volverme millonario en el mundo. De pronto hay maneras para uno lograrlo. De pronto puede que haya la inteligencia para que lo hagamos, pero eso es basura. Y eso fue lo que el apóstol Pablo le dijo después. Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Usted cree que ese mensaje le gustó a la gente? ¿Usted cree que eso es lo que ellos querían oír? Cuando Pablo va a Corinto, ¿sabe qué era Corinto? Corinto era una mega iglesia. Yo no sé si usted sabe la historia, pero Corinto era una mega iglesia, era chévere, eran unos cultos chéveres, elegantes. Eso había buena música, había movimiento del Espíritu Santo, entre comillas. Había bulla, había brinco, había todo eso. Y la gente iba y escuchaba, oh, eso está bueno, eso está pachangoso, esto suena bien. Pero cuando llega Pablo, había fornicación, habían disensiones, habían competencias. ¿Quién predica mejor? Vamos a ver a quién le toca predicar mejor. Y que el pueblo como si fuera un concierto, ¿no? Al que más le aplauden es el mejor. Eso se había vuelto Corinto. Oiga, ¿y quién iba a pensar que una tremenda iglesia como esa se iba a volver a eso? Nadie, ¿no es cierto? Y Pablo empieza a poner las cosas en orden. A mí no me importa si a ustedes no les gusta como predico, pero yo soy enviado de Dios y tengo que decirle la verdad. Tienen que arrepentirse y tienen que convertirse para que vengan tiempos de refrigerio a sus vidas. Aleluya. Tienen que consagrarse, sacar el pecado de su iglesia, de su mente, de su corazón, de sus casas, dejar esa vida desordenada y venir a meterse con Dios. Tienen que empezar a buscar los dones espirituales y tienen que conocer lo que es verdaderamente el amor que todo lo puede, el amor que todo lo sufre, el amor que todo lo espera y que todo lo soporta. Aleluya. Eso es avivamiento. Que venga un viento duro para que el fuego avive en nuestros corazones. Eso es avivamiento. El apóstol termina el capítulo 13 de 1 Corintios diciendo, cuando yo era niño, o sea, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, pero ahora que fui grande, dejé lo que era de niño. Iglesia de Manhattan, si ya estás caminando en el Señor, deja de ser niño porque ya eres grande. Y perdóneme que se lo diga así, pero así lo dice la Biblia, deja de ser niño y empieza a mirar verdaderamente lo que te toca hacer para el Señor. Porque no estamos supuestos para volver atrás, estamos llamados a seguir adelante y que triste, que triste ver eso, que triste ver que hoy en día toque rogarle a la gente para que le sirva a Dios. es indignante y es increíble. Perdóneme la sinceridad, pero que alguien, yo me acuerdo que yo estaba entre mis 20 años por ahí, a mí me empezaron a invitar a varias iglesias de por acá, iba mucho, y me acuerdo que a veces me invitaban a Elisa, Elisa es una buena iglesia, una iglesia grande, chévere, ir allá a predicar, a Dober, uf, chéverísimo, es una iglesia grande, pero a veces me invitaban a iglesias pequeñas, una vez me invitaron a Estaten Ale cuando recién estaba empezando, habían que 15 hermanos y Estaten Ale lejos, y nosotros vivíamos en Queens y tocaba ir en tren, coger el ferry por allá y a coger bus, porque allá no lo iban a recoger, uno tenía que llegar, pero me acuerdo que, me acuerdo de que yo, la invitación que me daban, yo iba a donde fuera, no importa si era grande, pequeño, no importa, porque siempre tuve eso en mi mente, yo dije, yo estoy haciendo esto para Dios, yo no lo estoy haciendo por la masa, por la cantidad, o lo estoy haciendo para que me vean que bonito predico, que bonito hablo, o que bonito toco el piano, que bonito canto, no, si no es, siempre iba, a donde fuera, nunca dije no, a una, a un servicio a Dios, nunca lo dije, nunca, porque es para el Señor, porque es para Dios, una vez estando en Colombia, prediqué como en casi 50 iglesias, en esa vez que estuve allá, y me acuerdo que una hermana me llamó, de otra iglesia, me dijo, hermano, es que hay un campamento de caballeros, son poquitos, yo no sé si usted puede ir, o quiere, yo le dije, hermana, no me diga nada, dígame a donde es, y yo voy, así le dije, no me diga eso, no me diga que son poquitos, o que es esto, pequeño, o que es algo, no me diga eso, porque aquí le estamos sirviendo a Jesús, y si Jesús le puso en el corazón, que sea yo, es porque Él lo mandó, y quien soy yo, para decirle no al Señor, si yo para Él, es que yo vivo, Él es el centro de mi vida, yo no puedo decirle a Jesús que no, por muy pequeño que sea el lugar, y así me conozcan, o no me conozcan, no me importa, yo lo hago, es para Jesús, hay cosas en el mundo, que impiden, el avivamiento, sobre todo en la juventud, y con esto voy a concluir el mensaje, el día de hoy, porque, Pablo le aconseja a Timoteo, y como dijo el hermano Luis, Timoteo fue pastor de, de la iglesia en Éfeso, Timoteo era un pastor joven, un muchacho joven, que desde jovencito, empezó en los caminos de Dios, pero cuando Pablo lo confronta, en la segunda carta, la segunda carta, es una carta muy profunda, usted se puede dar cuenta, que él le dice, que avives el don, te ruego no, es lo que dice ahí, por lo cual te aconsejo, que avives el fuego, del don de Dios, que está en ti, por la imposición, de mis manos, porque él como que, se le estaba olvidando, que es realmente, el Espíritu de Dios, y eso es lo que, no se le puede olvidar, a la iglesia, a la iglesia, no se le puede olvidar eso, porque van a llegar días, en tu vida, que te vas a sentir solo, y te vas a sentir sola, van a llegar días, en tu vida, que no vas a sentir, la bulla, o la emoción, que se siente a veces, porque las cosas de Dios, no son emocionales, son espirituales, y si son espirituales, hay que vivirlas, en el Espíritu, y Dios se asegura, créanme, lo que nadie se salva, Dios se asegura, de que tú lo ames a él, por sobre todas las cosas, él probó a muchos, en la Biblia, Abraham fue uno, estaba muy contento, con el hijo, con Isaac, bonito el muchacho, y todo, y el lindo, y tal cosa, y cuando vio, que como que, se había dejado, que el don, se bajara el fuego, que tenía Abraham, por Dios, entonces yo le dije, bueno, aunque así es la cosa, listo, Abraham necesito, que me sacrifiques, a tu hijo, y le dice, a tu único, pues tan malo, tan malo Dios, me va a dar un hijo, para después quitarmelo, ay, pero es que el centro, de todo, es eso, y Abraham, sabía eso, y lo que hizo, fue que se levantó, temprano, en la mañana, no preguntó, ni cuestionó, ni dijo nada, se levantó, y preparó todo, para sacrificar a su hijo, y cuando ya tenía la mano, en el cuchillo, para clavársela, ahí fue cuando Dios, se dio cuenta, y le dijo, ahora sé que temes a Dios, y eso le contó, por fe, para estar en la lista, de los héroes de la fe, por la fe Abraham, que bueno, que podamos estar, en la lista, de los héroes de la fe, porque algún día, vamos a llegar allá al cielo, y hay un libro, que se llama, libro de la vida, y ahí están los nombres, de todos los héroes de la fe, y ojalá, que tu nombre, esté escrito, en el libro de la vida, para que seas contado, como un héroe de la fe, aleluya, pero hay cosas, que distraen, y hay cosas, que permiten, que el fuego, se apague, en la iglesia, y en la juventud, sobre todo, la primera, de ellas, es la distracción, la segunda, es, sacar a Dios, del primer lugar, y eso, es un error, gravísimo, ese es el principio, del fin, escúcheme, escucha a los viejos, o yo, yo lo he visto, todo, créame, yo ya tengo canas, yo ya estoy viejo, y ya conozco, lo he visto todo, créame, lo que le estoy diciendo, cuando alguien, saca a Dios, de primer lugar, ese es el principio, de su fin, Néstico, se va de la iglesia, créame que sí, porque este camino, no se puede caminar, y en una iglesia, como esta, tan menos, menos, hay muchos, que se han ido, y están disque, en otras iglesias, carismáticas, por donde, eso es una recocha, pero en una iglesia, de estas, donde toca vivir, el evangelio, como está escrito, no tienes chance, de nada, o eres, o no eres, sorry, con excuse me, pero es así, o eres, o no eres, es así de sencillo, y lo bonito de esto, es que el apóstol Pablo, Pablo era un, Pablo era una, era una cuchilla hermano, era, él miraba los detalles, y los, y tocaba los nervios, y ahí le tocó un nervio, a Timoteo, te aconsejo, que avives el fuego, del don de Dios, estas palabras, estás frío mijo, póngase pilas, porque puede ser, el principio, de su fin, y sabe que le dice, en el capítulo 2, capítulo 2, es más, más fuerte todavía, ay tú pues hijo mío, ya lo llama hijo, esfuérzate en la gracia, que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí, hazlo, y ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos, para enseñar, tú pues, hijito, hijo mío, hijo de mi corazón, sufre penalidades, como buen soldado, de Jesucristo, ninguno, que milita, se enreda, en los negocios, de la vida, a fin de agradar, aquel que lo tomó, como soldado, no te enredes, en los negocios, de la vida, porque será, el principio, de tu fin, más bien, aviva el fuego, del don de Dios, que está en ti, y aprende a sufrir, como un buen soldado, de Jesucristo, deja de ser niño, deja de ser delicado, que no se te puede decir nada, porque te pone bravo, hay hermanos, que se ponen bravos, por cualquier cosa, bueno, en algún lado decían, no diga bravo, porque bravas son las vacas, bueno, se enojan, por cualquier cosa, pues, no, hijo, aprende a sufrir, penalidades, como buen soldado, y ninguno, que milita, se enredan, los negocios, de la vida, ninguno, que milita, así terminemos, el año, con cinco jóvenes, prefiero, cinco soldados, a tener, cien, que no sirvan, a tener, cien débiles, a tener, cien, que no sean consagrados, prefiero, cinco, aleluya, que yo le pueda presentar, al señor, y decirle, señora, que hay soldados, que están, para las que sea, para ti, que hemos sufrido, todo el año, para servirte a ti, para darte lo mejor, a ti, y ojalá, le presentemos, al señor, una iglesia, con soldados firmes, con mujeres firmes, de oración, con mujeres sabias, espirituales, con hombres espirituales, no carnales, sino espirituales, que hablen las cosas del espíritu, y que se metan en el señor, aleluya, en el mejor momento del ministerio de Jesús, Jesús estaba, Jesús lo seguía, en grandes multitudes, y cuando la Biblia habla de multitud, se refiere a más o menos, unos cuatro mil, cinco mil hombres, sin contar mujeres, ni niños, lo que quiere decir, que eso había pasado, por los diez mil, cuando habla de multitud, no es cierto, ahí hacían un censo, así rapidito, no se contaban a mujeres, ni niños, eran cuatro mil, o cinco mil, ese era el censo, pero llega un momento, que si usted le lee en Lucas capítulo 14, en versículo 25, usted se va a dar cuenta, que las multitudes, se multiplicaron esa vez, ya no dice una multitud, dice grandes multitudes, así que mal contado, yo estoy hablando, de más o menos, de 30 mil personas, más o menos, o más, si estamos, si, cuando lo sigue, cuando Jesús voltea a mirar, y lo sigue toda esa gente, que pensarías tú, que pensaría yo, oh, yo soy un duro, predicando la convención, yo soy un duro, habían dos mil, oh, tremendo, oiga, pero el Señor, es el Señor, el Señor, es el Señor, y cuando Él ve todo eso, ay, es que la diferencia, entre Jesús, y nosotros, es que Jesús, conoce los corazones, esa es la diferencia, Jesús sabe, lo que pensamos, y lo que sentimos, y lo que queremos, oiga, y se voltea al Señor, ve esa multitud, y dice, bueno, aquí yo soy el duro, a ver, sírvame, a ver, sírvame, a ver, a ver, a ver, porque, ¿quién no va a querer seguir a Jesús? Tienen comida gratis, no tienen que trabajar, para poder comer, porque Jesús, les multiplica el pan, si se enferman, pues ahí está Jesús, para sanarlos, si hay alguna tormenta, si los atormenta, algo emocional, ahí está Jesús, para libertarlos, si o no, si se levanta una tormenta, en medio del mar, ahí está Jesús, para calmar la tormenta, para que más, el paquete completo, y vamos a hacer a Jesús, el rey de los judíos, Jesús es el rey de los judíos, y ahí cuando iba a entrar a Jerusalén, le pusieron ahí, ¡Hosana al hijo de David! ¡El rey de los judíos! Pero eran honestos, lo decían de corazón, es como lo que decía el profeta Isaías, este pueblo de labios, me honra, pero su corazón, está lejísimo, me honran, me hablan, me quieren, me dicen que me aman, pero su corazón está lejos, porque tienen otro interés, diferente, oiga, que palabra tan dura, ¿si o no? pero más duro, lo que Jesús les dice a ellos, porque el siguiente versículo dice, volviéndose les dijo, o sea, como quien dice, yo no estoy aquí, para entretenerlos, aleluya, nosotros no hacemos, los cultos de jóvenes, para entretener a los jóvenes, ni los invitamos, para que, pasen bien un ratico, no hacemos eso, ¿sabe que hacemos nosotros? Buscamos la gloria de Dios, para que un corazón, comprenda y entienda, que lo único que puede hacer en su vida, es poner a Jesús en el centro, y cuando alguien pone a Jesús en el centro, entonces le va a ir bien, entonces que, no le va a ir bien, o sea, va a ganar mucha plata, y va a tener, no, 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 le va a ir bien en su vida espiritual, primeramente, le va a ir bien en su vida emocional, segundamente, y de resto ya él lo sabrá, pero lo importante es, que Jesús sea el centro, eso es lo más importante, así el próximo culto, pues ya no vengan, bueno, ¿qué podemos hacer? de igual manera la palabra se predica, igual manera, aquí está la gloria de Dios, desde que empezamos nosotros a la oración aquí, ya Jesús estaba acá, y con Jesús no nos falta nada, y algo si le aseguro hermano, hermana, con todo el amor del Señor, le aseguro, que aquí está la gloria de Dios, y aquí está lo mejor para ti, está lo mejor para tu familia, está lo mejor para tu futuro, lo mejor está aquí, porque aquí está el que se interesa por tu alma, aquí está el que se interesa por tu vida, aquí está el que te va a tener bien, lo que tienes que hacer para ti, tu futuro y tus hijos, y tu familia, y lo que vaya a pasar contigo, oh, el mejor lugar para ti es este lugar, es el mejor, yo he estado aquí seguro por muchos años, a pesar de muchas cosas que he pasado en mi vida, a pesar de altibajos, no importa, he estado seguro en la presencia de Dios, ahí he estado seguro, oh, que uno no falla, uno falla muchas veces, uno comete errores, si es la verdad, pero hay que estar metido en la presencia de Dios, así te llamen cobarde, así te digan, ay hipócrita, eso lo dicen los cobardes, yo por lo menos no voy a esa iglesia, estos días hablaba con una joven que se había apartado, y me salió con eso, no hablando de mí, yo por lo menos no estoy en esa iglesia de hipócrita, yo le dije, mija, preferible que estés en la iglesia, así tú piensas que estás de hipócrita, a estar en el mundo, ¿sabe por qué? porque en la iglesia vas a tener una oportunidad, en cambio en el mundo no la tienes, pero en la iglesia llegará el día que te tocará el Señor, y cambiará tu vida para siempre, por eso no dejes de venir a la iglesia, así estés mal, así hayas fallado al Señor, no dejes de venir a la iglesia, porque cada vez que tú vengas, tendrás una oportunidad para tu vida, eso son mentiras del diablo, que quieren decir, oh, que la iglesia es hipocresía, eso es mentira del diablo, aquí hay oportunidad para ti, aleluya, esta es la presencia de Dios, y cuando te sientas débil, corre a la presencia de Dios, no te refugies en el mundo, no, busca la presencia de Dios, busca la presencia de Dios, no busques la cosa del mundo, el mundo te va a decir, ¿qué haces metido en esa iglesia? ¿qué haces allá? oh, pero es la voz del diablo, cuando Jesús te dice con amor, no, busca mi presencia, póngase de pie, están sentados por favor, no, 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 no,